La vida del pescador es una vida muy sana La vida del pescador es una vida muy sana Comienza cuando el domingo, siete días de la semana Comienza cuando el domingo, siete días de la semana Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando Esperando al compañero, para seguir parrandeando Esperando al compañero, para seguir parrandeando En Chacagua es muy bonito, en el modo de pasear El que se va de Chacagua, se va pero vuelve más El que se va de Chacagua, se va pero vuelve más Ya cuando vamos llegando, ahí se divisan los cerros Ya cuando vamos llegando, ahí se divisan los cerros Alegre le está tocando, su conjunto a los guerreros Alegre le está tocando, su conjunto a los guerreros Pero con sabor ¡Ey! 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 ¡Con la lumbre compadre!